Nunca juegas pele por equipo, si es así, por alguna razón en específico Jeff Pelos, lo que pasa es que, mira En ligas de la en equipo no juega nadie, tío, está muertísimo eso, mira ¿Cuántos? Hay una tribu rara de gente china En maestros de liga de equipo Pero aquí han hecho algo muy raro, eh Esto es sni... esto es... han subido snipes, eh O sea, hay... hay 11 pipers Que ya sabéis que... De hecho, los jugadores de Team Queso, por ejemplo ¿Sabéis cómo subieron a maestro en ligas de la en equipo? Que no les critico, pero... Subieron dejándose ganar con cuentas secundarias ¿Por qué? Porque en ligas de la en equipo no juega nadie Vamos a ver cuánta gente hay Hay 29 maestros en todo el mundo En ligas... HDP, Javi, ¿es verdad o no? Reconócelo Que no pasa nada tampoco Pero reconócelo Y en España no hay ni uno, ¿sabes? En cambio, si vamos a solitario Pues miren qué cambio, ¿no? En el mundo hay... Eh... Hay... pues eso Hay 200... 215 Y pues eso Javi dice que no hay pruebas Pero... pero eso Los jugadores de Team Queso y muchos otros Subieran a maestro en liga de equipo Dejándose ganar con cuentas secundarias ¿Por qué? No porque sean malos Porque son muy buenos los de Team Queso Son de los mejores de España y de Europa y de todo Porque no juega nadie Entonces para esperar Una hora sin exagerar Para que te encuentre una partida Pues hicieron ahí la ratilla Y subieron a maestro El 99,9% de Masters en Team Son con Snipes Pues lo que dice Eric, ¿no? Por eso nadie juega a ese modo Pero si estuviera activo sería la hostia Pero claro, como tienes que buscar a equipo No sé qué, no sé cuánto Pues la gente acaba jugando en solitario y ya está Pues la gente acaba jugando en solitario y ya está